Ahora nos desplazamos a Norte de Santander, donde una familia rosariense se recupera de una tragedia causada por el COVID-19. La pandemia se llevó a dos de sus miembros en menos de 10 días. Este era el pasatiempo favorito de Giovanni Peña, antes de la pandemia. Un empresario de 48 años y padre de tres hijos, quien luego de una larga batalla contra el COVID-19, apagó su melodía en noviembre del 2020. Muy querida en el municipio, lo recordamos con mucho amor y cariño, tanto sus familiares como sus amigos. Pero el COVID-19 siguió ensañándose con esta familia. Juan Diego, de 20 años, estudiante de Derecho y quien estaba estrenándose como padre, falleció 10 días después. El día 5 de diciembre, en horas de la noche, nos llaman de la clínica, que mi hermano había sufrido un paro cardíaco, al cual duró 70 minutos en reanimación. Pese a la cruel realidad, la familia los recuerda con amor, especialmente Valeria, que no podrá bailar con su padre en sus 15 años. Les diría que los extraño mucho, que gracias por tantos momentos tan bonitos que vivimos junto a toda la familia, que espero que en el lugar que estén, estén muy bien y que me den mucha fortaleza para pasar estos 15 años. Meses después de la tragedia, los Peña Espinosa afirman que ganaron dos ángeles en el cielo. Sin embargo, guardan un espacio en su casa dedicado a ellos.